Tenemos que protegernos. El virus no respeta edad, no respeta sexo, no respeta ingresos, no respeta estatus social. Lo que hay que tener todos es sumo cuidado, rigor, disciplina con las recomendaciones. Y uno de los que puede dar fe de que del virus se puede contagiar cualquier persona es el director de INVEST, Marco Bográn. Él se ha realizado la prueba PCR y le ha salido positivo y quiere aprovechar el momento para enviar un mensaje a la población. Abogado Marco Bográn, buenas noches. Buenas noches, Renato. Muchas gracias por la participación. Quiero decir que hoy estoy... Tiene muy mal audio. Arreglemos el audio primero. Mejoremos el audio, por favor, abogado Marco Bográn. Tiene muy mal audio. Arreglemos el audio para que envíe su mensaje a la población. Lo vamos a intentar una vez más y no lo haremos en otro momento. Adelante, abogado. Ahora, Renato. Ahora está bien. Ahora está bien. Adelante. Perdón, estaba utilizando un micrófono. Yo decía, pues, que en efecto coincido con usted en que este virus no discrimina absolutamente nada. Y todos debemos unirnos y prepararnos para poder enfrentarlo de la manera más responsable. El hecho que yo había confirmado mi prueba hoy de COVID-19 solo me da más fuerza para seguir adelante. Pero no es la razón por la cual estoy llamando a su programa. Estoy llamando porque en efecto he visto en otros medios, no solo el suyo, sino también otros de Televicentro, que hay una enorme preocupación con respecto a los lujómetros y los manómetros que le permiten a los pacientes obtener oxígeno en el momento en que están con necesidades de alta dependencia. A pesar de que esta mañana recibí mi examen y he tenido que asegurar a toda mi familia con exámenes también, he seguido trabajando desde la casa, como se espera, teletrabajo, para poder garantizar las compras de estos insumos adicionales que hace menos de una semana no eran lo más crítico. Y por eso quiero enfatizar en este tema para que la población entienda. Todos los gobiernos del mundo estamos enfrentando este nuevo coronavirus con estrategias que vamos cambiando semana a semana. Yo lo he repetido en su programa y no quiero sonar redundante, Renato, no es mi objetivo, pero por ejemplo hace un mes y medio el tema era la lucha de ventiladores entre países y entre estados dentro de Estados Unidos. Hoy esa lucha ya terminó. Hoy la batalla es por los accesorios necesarios para poder tener lo que son los insumos de alta dependencia para poder brindarle el oxígeno en la etapa intermedia a los pacientes. Y ahí estamos hablando de flujómetros, manómetros y Edgardo en el programa de él hablaba de los cilindros de oxígeno. Pero también nos faltan los accesorios de los 129 respiradores mecánicos que compró Copeco en Estados Unidos a través de ustedes y que reclamaba hace algunos días la ministra de salud se los compraran con urgencia porque están de lujo. Ok. Ahí le aclaro dos puntos, Renato. No, y tiene toda la razón. Claro, es un reclamo legítimo. Uno, no lo compramos nosotros. Para este momento no estábamos dentro de la emergencia aún. Eso lo compró Copeco. Pero segundo, sí ya colocamos la orden de compra para poder poner todos estos 129 ventiladores en uso operables en los próximos 5 o 6 días. Pero insisto, no los compró Inves. Entonces, los compró Copeco en el momento en que estaba iniciando la emergencia y nosotros no habíamos ido todavía. ¿Y los flujómetros y manómetros cuándo llegan? ¿Cuándo los compran? ¿Cuándo los tendremos ya aquí adaptados a esos tanques para que no tengamos los problemas que hubo en el Seguro Social el domingo y en los hospitales públicos? ¿Abogado? Claro, los tenemos previstos para los primeros 5 o 6 días. Tenemos un lote fuerte que nos viene a ayudar para poder darle un soporte a todos los hospitales a nivel nacional. ¿Los primeros 5 días de qué mes? No, de hoy, a partir de hoy. A partir de hoy, a partir de hoy. O de anteayer que coloqué la orden de compra. ¿Y los hospitales cuándo llegan, abogado? Estamos hablando de en una semana. Para los primeros ventiladores. Obviamente hay un restado, tanto en la fabricación como en el transporte comercial internacional, que nos afecta y nos lleva a 15, 20 días. ¿Pero cuánto estarán? ¿Cuánto estarán? ¿Cuánto estarán en el país esos hospitales? Más pasar 20 días, la totalidad de los 129. Bueno, ahora, ¿a qué nos estamos anticipando para no volver a caer en este problema? Tenemos 740 ventiladores que van a entrar al país, como Compa de Indes, Honduras, para todos los hospitales del país. Y todos vienen con todos estos accesorios que son necesarios para poder conectarlos a los casos medicinales. Lo que estamos buscando adquirir son los monitores de signos vitales, Renato. Los que le miden cómo está el corazón, cómo está la presión, cómo está el oxígeno en la sangre. Y esa parte es la que todavía nos falta. Entonces, estoy haciendo un inventario con la Secretaría de Salud mañana mismo, para que me den el reporte de cuánto necesitan y yo procedo a colocar orden de compra. Muy bien, creo que hubo una confusión y no me escucho muy bien. Le preguntaba por los hospitales. ¿Cuándo los tendremos aquí en el país? Estamos bien. No, los hospitales tienen entre la primera y segunda semana de julio y se instalan en la segunda semana de julio. Y si tenemos el personal capacitado y los médicos listos, pueden empezar a operar a partir de esa segunda semana de julio. ¿Y quién los va a administrar al fin, cuando la Cruz Roja rechazó la solicitud de ustedes? ¿Quién los va a administrar? Tenemos más de 14 gestores de salud que han venido trabajando los últimos 10 años en la descentralización de la Secretaría. Por ejemplo, el Hospital del Sur, o mejor dicho, de San Lorenzo, tiene un gestor que es independiente y que le ha ido muy bien en todo su desempeño. Tenemos buen desempeño en Leonardo Martínez, tenemos buen desempeño en Santa Rosa de Copán, al igual que también en Olancho. Entonces, estamos confiando en cada uno de ellos para que nos puedan también dar la operación y mantenimiento de esos hospitales. Muchas gracias, abogado Bográn, y no puedo terminar diciéndolo como se lo diría a cualquier hondureño. Espero que supere esta prueba, que supere esta enfermedad del COVID-19, que deja ya muchas víctimas en el mundo, miles de víctimas en el mundo, y en Honduras no es la excepción. Es lo menos que tenemos nosotros expresar nuestros buenos sentimientos para todos los hondureños que tienen la enfermedad, que se recuperen lo más pronto posible. De nuevo, muchas gracias, abogado Bográn. Continuamos con el noticiero líder.